Primeramente platicaremos con el dirigente estatal, Wilgen Hernández, quien ha entregado este día la toma de nota al Secretario General de la Federación Local de Trabajadores de Carmen, a la CTM, a Luis Ramón Peralta May, lo que significa para el sector obrero esta toma de nota. Claro, es muy importante esta toma de nota, garantiza a nuestro compañero la personalidad jurídica para Carmen. Con eso él ya puede hacer cualquier trámite jurídico entre la Junta, ante la Secretaría de Trabajo o cualquier convenio con cualquier empresa en beneficio de los carmelitas. También se encuentra Luis Ramón Peralta May, quien es el Secretario General de la CTM en Carmen y hoy se ha despejado ya una duda de quién sería la figura que estaría firmando el importante convenio o el contrato colectivo de trabajo en torno a la construcción del nuevo puente de la unidad. ¿Se garantiza entonces la mano de obra local en esta importante obra? Luis Ramón Peralta. Sin duda hay un compromiso de nosotros los setemistas de que el trabajo sea para Carmelita. Las familias Carmelitas serán las beneficiadas verdaderamente con esta obra del puente. Estarán iniciando tentativamente entre el día 8 y 9 de mayo los trabajos en el puente de la unidad. La Federación Local de Trabajadores de Carmen va a ser, digamos, la concentradora de los compromisos para la contratación laboral. Nosotros hoy muy contentos con tener al Secretario General de la Federación en Carmen, al licenciado Wilgen Hernández Chérez, a quien agradezco que esté aquí, y decirle a tu amplio auditorio que como bien lo dices, hoy lo que quisimos fue despejar las dudas. El trabajo es para los carmelitas, todas las organizaciones aquí representadas, y los sindicatos que tienen que ver con la obra estrictamente del puente. Hoy estaban muchos sindicatos, algunos podrán decir que no tienen nada que ver con los trabajos del puente, pero son sindicatos que vinieron a respaldar a sus compañeros líderes sindicales que sí van a tener que ver directamente con los trabajos del puente, como son la gente de los sindicatos de la obra civil y los sindicatos que tienen que ver con la mano de obra especializada, es decir, del piloteo, buzos, gente de la maniobra, entre otros. Bueno, así se dan las cosas y se despejan las dudas en torno a la construcción del puente de la unidad.